Que nosotros hemos puntualizado algunas observaciones que creemos importantes. Hemos cuestionado la corrida financiera, hemos hecho preguntas en el aspecto técnico, sobre todo porque no es un proyecto menor, es un proyecto que tiene que ver con una obra de mucha trascendencia en base a la nueva ley que aprobó el Congreso del Estado, que es la Ley de Proyectos de Inversión Pública Privada, donde permite que los ayuntamientos hagan obra, más hay que trascienda su propia administración. Y bueno, es un proyecto que es alrededor de 2 mil millones de pesos, donde obviamente con independencia de lo que haga aquí el ayuntamiento tiene que aprobarlo, el Congreso del Estado, después lo tiene que aprobar el Banco Interamericano, certificado por la COSEP. Entonces, ya son tres pasos a seguir. A nosotros nos deben ocupar los juarenses. Tampoco vamos a permitir que se castigue a las próximas administraciones. Y nosotros lo que estamos ocupando mucho es en la corrida financiera. Yo creo que todos los proyectos tienen muchos pros y tienen contras, pero nosotros tenemos que verlo desde un enfoque propositivo. Una de las cosas que más divulgen a la ciudad es precisamente el pavimento, y nada más que nosotros tenemos que ver el cómo. Y es en lo que ahorita estamos nosotros atorados tratándolo de hacer para que los juarenses tengan mejor de los proyectos. ¿Y ya quedó listo el proyecto? Bueno, ya hemos sacado algunas dudas que teníamos. Ya nos han estado aclarando algunas interrogantes, repito. Las cosas van caminando, sin embargo, pues todavía tenemos tres días para analizarlo con mucho detenimiento porque, repito, no es un asunto menor. Es un asunto que trasciende a esta administración y nosotros tenemos que actuar con un sentido de responsabilidad. Porque también algo que tenemos que ver nosotros es cuánto nos cuesta no actuar. Es decir, porque tampoco es una deuda meramente deuda. Es una especie de compromiso que el municipio tiene bajo esta nueva ley donde se compromete a dar parte de sus participaciones por año para que el inversionista privado pueda solventar el proyecto que pretenden implementar. ¿Cuándo se va a subir al cabello? Tengo entendido que están convocando para el próximo martes y es ahí cuando nosotros tenemos que tomar la decisión. ¿Vas a hacer una decisión extraordinaria? Sí. Muy bien.